Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos con todos los gobernadores del país en la cumbre a la que han sido convocados aquí en la ciudad de Bogotá, dirigida y presidida por nuestro gran amigo el gobernador del departamento del Meta, Alan Jara, una cumbre, como ustedes han apreciado las palabras del gobernador Jara, sumamente constructiva, con resultados muy positivos para todos los departamentos del país y por ende para todos los colombianos. La consigna es la confianza, la confianza como lo reveló hoy la encuesta de FEDESARROYO, la confianza de los consumidores, que se recuperó considerablemente en el mes de abril con respecto al mes de marzo. La confianza en nuestros departamentos, la confianza en que el país apunta de más inversión, especialmente de la inversión que se apoya con los recursos de las regalías, pueda mantener un muy buen desempeño económico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el elemento central de esta conversación hoy con los gobernadores? Agilizar la ejecución de los recursos de las regalías. Esto es lo que nos permite mantener la economía a plena marcha. Estos recursos de las regalías son fundamentales para una infinidad de proyectos en las regiones del país, proyectos viales, proyectos educativos, proyectos en el sector de salud, de agua potable, proyectos que mantienen nuestra economía creciente y una economía dinámica. ¿Qué es lo que hicimos? Autorizar que los gobernadores que terminan sus periodos de gobierno este año puedan utilizar la totalidad de los excedentes del Sistema General de Regalías disponibles a 31 de diciembre del año pasado. Esta es una cifra del orden de 4 billones de pesos que podrá ser comprometida en los próximos meses. El 100% de esos excedentes se incorporan al presupuesto y podrán ser ejecutados. También apoyar a los departamentos y municipios productores con un desahorro del 10% de los recursos que han sido ahorrados en los últimos años precisamente para atender circunstancias como esta de menores precios del petróleo. Los recursos de los rendimientos financieros que obtuvo el sistema desde el 2012 hasta el presente también podrán ser utilizados para agilizar las inversiones. Todo esto son buenas noticias, pero ustedes saben que también somos prudentes y responsables y por eso, dada la caída de los ingresos petroleros, se decidió aplazar un 30% de los recursos que están en el presupuesto del Sistema General de Regalías de este año y el entrante. Pero estaremos monitoreando permanentemente ese aplazamiento para saber si tenemos que ajustarlo. Por eso, vamos a hacer un corte de cuentas a 30 de junio de este año para en las primeras semanas del mes de julio evaluar si esos recursos pueden ser desaplazados. Vamos a evaluar esa circunstancia en función de lo que ocurra con los precios del petróleo. Vemos con mucho optimismo la recuperación reciente de los últimos días de los precios del petróleo. Hoy estamos por encima de los 66 dólares para el caso del barril de petróleo Brent. Esa es una buena noticia y por eso tenemos que estar monitoreando permanentemente esta circunstancia. De manera que una reunión que lo que permite es que le lleguen más recursos, que se agilice el desembolso y que se agilice la aprobación de proyectos en las regiones para mantener el empleo en nuestro país, para mantener el crecimiento y sobre todo para que Colombia siga siendo un país próspero, exitoso en materia económica, pero sobre todo con equidad regional. Que sean todos los departamentos del país quienes se benefician de este buen momento económico de nuestra patria. De manera que celebro el buen ánimo, el espíritu constructivo y las decisiones a las que hemos llegado como parte de un proceso de diálogo y un proceso en el que el gobierno viene trabajando de manera muy, muy cercana con un gran compromiso por la descentralización con los gobernadores del país. Hay un gran equipo entre los gobernadores y el gobierno nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.